Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca y Universidad Católica del Maule, parte de mí, presentan Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al resumen semanal de Noticias del Centro Televisión. Las noticias son presentadas por el Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca y Universidad Católica del Maule, parte de mí. Partió un plan especial por fiestas patrias. Amplias medidas han adoptado diversos organismos públicos para esta larga semana de celebraciones. El Servicio de Salud potenciará la atención de urgencia a los recistos asistenciales. Carabineros intensificará los controles y además se dieron a conocer los desvíos por las fondas en el balneario Río Claro. En la Tercera Comisaría de Carabineros se instaló una oficina provisoria de registro civil para enfrentar la emergencia a raíz del paro. La medida solucionará el problema en cientos de maulinos afectados con esta movilización. Trámites se podrán realizar de 9 a 14 horas. La empresa a cargo de la grúa Pluma de 40 metros, que estuvo a punto de caer sobre el hospital de Talca, cambió los ocho pernos que afirman esta estructura. Tres habían cortado, lo que produjo una inclinación y la evacuación masiva de los pacientes por el peligro de desplome. El intendente Rodrigo Galilea presentó una denuncia a la Fiscalía Local de Talca por las irregularidades en el Teatro Regional del Maule. En tanto, la ex concejala Paulina Liseche presentó un recurso de protección contra el municipio para que se anulen las decisiones de la Asamblea Extraordinaria de Socios y que se dejen sin efecto los despidos. Funcionarios de Gendarmería pertenecientes a la Asociación Nacional de Suboficiales dieron inicio a un paro nacional en relación a demandas laborales. Los dirigentes señalaron que en Talca no se recibieron detenidos que fueron entregados por las policías. Aseguraron que si no se reciben respuestas, radicalizarán el movimiento de protesta. Era el resumen de informaciones y recuerde revisar todos los días estos avances informativos a través de nuestra página web diariocentro.cl. Las noticias son presentadas por el Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca y Universidad Católica del Maule, parte de mí. Teatro Regional del Maule, parte de mí presentaron Noticias en Centro Televisión.